La 64ta legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 16 de enero de 2019, el periodo de sesiones extraordinarias del primer receso, del primer año de ejercicio a que fue convocado por la Comisión Permanente. Este Congreso es el espacio del diálogo político y de la construcción de acuerdos. El objeto de este periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente es discutir y, en su caso, aprobar reformas constitucionales que otorguen instrumentos a los poderes para enfrentar el desafío que representa la inseguridad pública del país, a través de la conformación de una Guardia Nacional y de modificaciones a las reglas de la prisión preventiva. Reconozco y aplaudo el esfuerzo de legisladores y legisladoras por haber impulsado las audiencias públicas, subrayando así la vocación de que este sea un Parlamento abierto. También se discutirá y, en su caso, se realizará tanto el nombramiento del Fiscal General de la República como la ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Relaciones. El Congreso es el órgano creador y reformador del Estado. Actuemos en consecuencia con respeto para todas y para todos. ¡Feliz año nuevo!